Desde el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre otras entidades, se anunció el plan para atender el éxodo de viajeros por el puente festivo y la semana de receso escolar. En lo ocurrido del año, según cifras compartidas por la directora de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Gilda María Gómez, los accidentes de tránsito han significado a cerca de 8.000 personas con lesiones permanentes, traumatismos, que según la directiva se hubieran podido evitar si los conductores respetaran las normas en las vías. Y es que, según información compartida por los representantes de la Asociación, el Ministerio de Trabajo, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y la Superintendencia de Puertos y Transporte, el exceso de velocidad, conducción en estado de embriaguez, no mantener la distancia de seguridad y hacer adelantos en zonas prohibidas, hacen parte de las principales causas de accidentalidad en el país. Gómez explicó que durante esta temporada de octubre fallecieron alrededor de 251 colombianos por cuestiones de accidentalidad de tránsito, mientras que otros, 1.082, resultaron lesionados por siniestros viales. «Queremos invitar a los colombianos a hacer un pacto por la vida, vamos a incrementar los controles en las prácticas que generan más accidentalidad», comunicó la directiva. Es por lo anterior que estas entidades, en una rueda de prensa adelantada por el Congreso Nacional de Transportadores de Carga y su Logística, organizado por Colfecar en la ciudad de Cartagena, anunciaron el plan de implementar para prevenir la siniestralidad en el país. La visión que manejan es reducir a cero estas cifras, sin embargo, apegados a la realidad con sus esfuerzos, creen que podrán mitigar cerca del 20%. 30.000 hombres y mujeres de la Policía Nacional estarán desplegados en las principales vías del país para mantener y atender a los viajeros, que se movilizarán en cerca de 9 millones de vehículos. En total de los uniformados, 8.000 son de tránsito enfocados en movilidad y prevención vial, con los que se buscará hacer una labor de concientización para acatar las normas en la vía. El director de Tránsito y Transporte afirmó que 41 municipios de nueve departamentos tendrán un especial control debido a sus índices de alta siniestralidad e informalidad en la prestación del servicio. Estos factores vulneran el derecho de los colombianos a tener una movilidad segura y a estar vivos. También se explicó que en el componente tecnológico que esperan implementar para hacer su labor durante este periodo de tiempo, permitirá que algunos vehículos de transporte de pasajeros incluyan tecnologías como geolocalización, botones de pánico y alarmas, para que en el eventual caso de llegar a necesitar atención inmediata, la ayuda pueda llegar pronto. En su preocupación porque los conductores entiendan la importancia de cuidar su vida y la de los demás en la vía, se mencionó que las cifras muestran que los hombres jóvenes, generalmente aquellos con poca experiencia en conducción, son quienes registran mayores accidentes. Así pues, en esta semana de receso a tener mucho cuidado en las vías nacionales, ya que si salimos a vacacionar, recordemos que alguien nos espera en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!